Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muy buenos días a todos los presentes y todos los que nos están viendo a través del satélite Amazonas o Internet. Hoy, domingo 23 de abril de este año 2023. Hoy, domingo 23, estaremos escuchando y viendo el mensaje las cosas que solo pueden cumplirse en el día postrero, para lo cual quiero leer una porción de la escritura, la cual nuestro hermano William usó allí, en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, verso 1 al 3, donde nos dice, Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y él escribe allí, Lugar Santísimo. Y el aspecto del que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y escribe allí, Verde. Y Génesis 2, Génesis 9, 13 al 17. Génesis 9, del 13 al 17, que es la escritura que nos habla de ese pacto, lo cual, lo cual es el arco que puso por señal entre Dios y la tierra. Eso lo encuentran en esos capítulos allí, del Génesis 9, del 13 al 17, que fue la escritura que él colocó también allí. Pueden tomar asiento, por favor, en el mensaje ¿Qué ves tú? Nos dice nuestro hermano William, en el mensaje ¿Qué ves tú? Predicado el 28 de marzo del 2009 en Guatemala, dice tenemos una forma fácil de saber todo lo que Dios va a hacer en nuestro tiempo. buscando lo que Dios ha prometido para el tiempo final. Y luego, eso es lo que vamos a estar viendo que Dios estará poniendo por obra en nuestro tiempo. Por ejemplo, tenemos la promesa de que el Espíritu Santo vendrá, se hará carne, vendrá en carne humana, por lo tanto, tiene que aparecer un velo de carne para cumplirse esa promesa. Tenemos la promesa de que el Señor, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el verbo, se hará carne viniendo el Señor en un caballo blanco como la nieve, dice el reverendo William Brana, dice, eso será la palabra hecha carne en un hombre y eso será Dios el cual ha estado vigilando por su palabra para ponerla por obra. Dios poniendo por obra su palabra prometida. Eso está en el libro de los sellos en la página 256 del libro de los sellos nos dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. sigue diciendo nuestro hermano William, estará ahí esa palabra prometida siendo una realidad para el pueblo y en medio del pueblo y luego ¿qué va a estar viendo usted? ¿qué ve usted? Pues ve en el tiempo en que esté ocurriendo lo que Dios ha prometido. Siempre va a estar viendo la palabra prometida de Dios puesta por obra en la forma en que Dios lo ha prometido. En el libro de citas en la página 128 del párrafo 1140 nos dice entren en la cámara del profeta y miren esas siete gradas donde donde el guardia y escribe el precursor hizo frente al desafío de llevar al que venía a la presencia del rey a la cima escribe del precursado de las gradas o sea en signo de preguntas hace esta donde donde el guardia hizo frente al desafío de llevar al que venía a la presencia del rey a la cima de las gradas y ahí hubo una piedra angular y la flecha desde la cima hacia la piedra angular estaba estaba en la séptima grada y escribe el precursor allí muestra que tenemos que venir otra vez en ese mismo espíritu que estaba que estaba sobre Juan y dibuja la parte de abajo de las edades y la séptima etapa allí subrayada él introdujo al Mesías él era más grande que todos los profetas él lo introdujo y tenemos que llegar a un lugar otra vez a algo que va a introducir al Mesías y como el Mesías como sabrá la gente que cree a menos que esté constantemente en la palabra para saber lo que es él y allí escribe cómo conocer al Mesías al ungido con el pilar de fuego y también escribe allí el Mesías será conocido es en la palabra siempre la cámara del profeta sigue diciendo en este mensaje que ves tú dice para nuestro tiempo hay una promesa grande el reverendo William Brannan tuvo una visión en la cual él vio una carpa catedral y vio predicación llamamiento al altar para salvación gente recibiendo a Cristo y vio también sanidad divina que se operaba en un cuartito pequeño de madera que estaba a la derecha del púlpito o sea hacia este lado si la persona está parada en el púlpito ahora miren cómo esa visión en esa parte que relata que hay un cuartito de madera miren cómo se hace realidad se hace viva esa palabra en el cumplimiento y ahí tenemos el cuartito de madera lo que él vio por visión usted y yo lo vemos hecho realidad eso es la palabra siendo vivificada siendo cumplida y él dice a la derecha del púlpito si la persona está parada en el púlpito y él vio a la columna de fuego y vio al ángel que le acompañaba irse a ese lugar y le fue dicho que eso sería la tercera etapa y la tercera etapa estará manifestada operando en toda su plenitud cuando venga la apertura ahora va a estar ocurriendo en medio de esa apertura miren como Dios le muestra al reverendo William Brannan en esas etapas en forma de visión algunas veces miren en la página 79 de el libro las 70 semanas de Daniel en esta versión es la 79 mientras voy leyendo si me pueden decir la página de la que está en la imprenta para que los hermanos logren localizarla página 79 de esta versión dice habrán dos profetas en el capítulo 11 recorreré recorrer recorrer recorrermos eso dos profetas ungidos como Moisés como Elías y Moisés quien yo pienso es y ellos traerán grandes maldiciones y escribe copas después que ellos han visto que ellos se han consolidado escribe Moisés y Elías y Roma ha roto su pacto ese príncipe en medio de la septuagésima semana pasó a la página 80 página 91 me informan allí de ese príncipe en medio de esta septuagésima semana romperán su pacto con Roma o Roma lo romperá con Israel y eso causará que la abominación comience a desparramarse y habrá la gran inundación cuando el remanente gentil las vírgenes dormidas tres puntos el dragón Roma arrojó agua de su boca para hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios Roma hará eso una confederación de iglesia se consolidarán juntas y traerán a los judíos a esta confederación y los devolverá a su propio templo de adoración otra vez en el así dice el señor sacado de la biblia y ellos tendrán su propia iglesia que son ellos ahora yo lo capté ahora fresco ellos son ahora una nación reconocida es eso correcto pero ellos no tienen todavía su templo de adoración y cuando ellos establezcan la adoración del templo la iglesia se habrá ido Dios lidiará con los judíos como una nación y entonces cuando ellos sean traídos a esta confederación roma romperá en la mitad del septuagésimo año tres años y medio él romperá ese pacto con ellos y causará la abominación que hará extender la desolación hasta la consumación entonces él tomará a ambos protestantes y judíos y los perseguirá y en ese tiempo esos dos profetas se levantarán y maldecirán la tierra que no llueva que no lloverá en los días de su profecía ellos llamarán fuego de los cielos y todo lo demás usted espera tenemos mucho colocado aquí en el almacén para nosotros aprender y escribe allí Moisés y Elías las plagas ahora en el libro de citas en la página 57 en el párrafo 499 nos dice y oh miren estos tres estos dos profetas cuando ellos se levantan allí arriba arriba aquí y en el medio de la semana ellos son cortados así y entonces comienza la batalla de Armagedón vean en el medio de la semana o sea a la mitad de la semana los tres primeros años los tres años y medio primero fueron cumplidos en la primera venida del Señor y quedan tres años y medio y dice que a la mitad de esa semana miren y entonces comienza la batalla de Armagedón entonces Dios mismo comienza a hablar entonces él se para y comienza a pelear y él ahí circula entonces él se para o sea se levanta y escribe resurrección y comienza a pelear esos profetas están golpeando la tierra ellos están predicando el nombre de Jesucristo ellos están bautizando del mismo modo ellos están siguiéndolos y él escribe allí predican en el nombre y bautizan en el nombre de Jesús resucitan y escribe Moisés y Elías mueren antes de los tres años y medio o sea antes de que ocurra la resurrección y esa parte dice entonces él se para o sea luego de tres días se levantan y ahí ocurre esa resurrección ahora hay una visión de la cual el hermano Brana nos relata en varios mensajes pero en este quizás es cuando más más detalles da el mensaje del espíritu de verdad y nos habla de la visión que él tuvo de un caribú que él mataba cuyos cuernos eran grandes largos de 42 pulgadas y que también luego de matar ese caribú había un oso de puntas plateadas que era raro que estuviera en ese sitio lo cual también él mataría y él no entendía esa visión pero miren algunas cositas que nos escribió el hermano William con referente a esa visión y para no leer toda la la narración ya luego quizás la colocaremos completa pero ya aquí en una parte ya cuando él va rumbo con los que él a él lo invitaron para cazar y había ciertos detalles por ejemplo en la visión él Dios le había mostrado que había una persona con una camisa verde de cuadro y cuando él va los que lo habían invitado no había ninguno con una camisa verde y él decía bueno espero si esta si esta no es la ocasión en donde esa visión se va a cumplir pues será más adelante y porque ninguno le preguntó tú traes una camisa de tal color y él dijo no y tú tampoco bueno y emprendieron el viaje de cacería y en una de la ya dentro del viaje dice tiene la página 25 de este mensaje el espíritu de verdad dice así que estábamos parados allí nos comimos una lata de sardinas cada uno recuerden que todo esto quizás algunas cositas hablamos por este tema que tenemos hoy las cosas que sucederán o que cosas que sólo pueden cumplirse en el día postrero o sea las cosas que estarán cumpliéndose en este día en el cual vivimos así que estamos parados allí nos comimos una lata de sardinas cada uno cada uno de nosotros que habíamos enterrado bajo el musgo estas sardinas y nuestro pan lo traíamos en nuestra camisa habíamos sudado tanto al grado que era sólo una masa grande pero estaba bueno cuando uno tiene hambre todo está bueno así que nos paramos allí y yo estaba mirando alrededor miré a través de los binoculares y dije bot bot uno de los que lo acompañaba mira mira aquí que es eso que está allá allí estaba ese caribú como a tres millas y este era raro no eran astas eran cuernos altos yo dije recuerdas mira aquí allí está ese paisaje exactamente y allí está ese animal exactamente de la manera tres puntos de la manera que lo había visto en la visión yo dije solamente hay una cosa que se opone a la visión alguien con una camisa de cuadros verdes y allí estaba Eddie con una camisa de cuadros verdes puesta yo dije yo pensé que tú no tenías una porque cuando él le preguntó eso no tenía nada puesta él dijo mi esposa debe haberla puesto en el equipaje cuando me caí ayer en el agua tuve que cambiarme la camisa él dijo yo no sabía que ella la había metido allí hermano Brana siento haberle dicho a usted algo errado o sea cuando él se lo dijo él no sabía que la esposa cuando uno prepara maletas muchas veces la esposa le mete cosas en la maleta él por si acaso déjame meterle dos o tres camisitas porque este de nada se mancha la camisa y vamos a meterle una que otra camisita y y así por el estilo ciertas cosas y allí parece que a este hermano la esposa le había metido esa camisa y cuando ellos habían emprendido el viaje uno de los hermanos y ahí lo relata se cayó y se mojó todo pero nadie se dio cuenta que él si había cambiado la camisa de seguro cuando la buscó en el bulto para buscar alguna algo para ponerse oye mira gracias a Dios que me echó mi esposa la camisa porque no la tenía ahí siento mucho hermano Brannan haberle dicho a usted algo errado yo dije tú sencillamente tenías que hacer eso hijo o Bot empezó a gritar él dijo usted puede pararse aquí y matarlo a tres millas de lejos no es así hermano Brannan yo dije de acuerdo a la visión yo estaba muy cerca de él él dijo le digo hermano Brannan cómo usted cómo va usted a llegar allá yo dije yo no sé pero voy a llegar allá él entonces dijo cómo se va a ir yo dije rodeando este paisaje él dijo eso es arcilla y yo dijo si usted se resbala tendrá más o menos unas miles de toneladas de nieve sobre usted como en un segundo yo dije el señor se encargará de eso de esa manera yo me fui en la visión rodeando o sea estaba cumpliendo todo lo que había visto en esa visión él dijo bueno yo voy a seguirle usted y ahí venía él y estos muchachos dijeron nosotros nos quedaremos aquí hasta que lo veamos matar al caribú y ellos dijeron entonces nosotros bajaremos agarraremos los caballos y continuaremos los encontraremos ustedes abajo al terminar la bajada como como a cuatro o a cinco millas él dijo muy bien o sea y se separaron se quedó él con el hermano Bud así que empezamos a rodear Bud y yo Bud y yo como en media hora dimos toda la vuelta y ese caribú estaba echado allí enfrente de nosotros y no nos vio debe haber estado dormido y subimos una veredita y regresamos y llegamos como a unas treinta yardas de él allí estaba él echado este animal enorme gigantesco se levantó de allí y yo lo maté y mientras estábamos allí quitándole la piel y demás de él de esa manera Bud dijo dijo usted que esos cuernos eran de 42 pulgadas yo dije así es exactamente él dijo hermano Brannan debe ser de 142 una cabeza muy grande bueno William escribe allí 42 pulgadas yo dije no son exactamente 42 dijo yo tengo una cinta métrica allá yo dije ¿lo dudas? él dijo no señor él dijo pero espera un momento ¿no me dijo usted que iba a matar a un oso pardo grande antes que usted bajara de regreso? que habría uno de puntas plateadas antes que usted regresara a donde estaba ese muchacho que tenía puesta la camisa verde yo dije esa es la verdad él volvió a mirar hacia abajo de la colina bueno no hay ni una cosa de ese tamaño nada nada en lo absoluto solo musgo es todo lo que se ve por millas y millas solo colinas tras colinas cubiertas de musgo él dijo ¿en dónde está hermano Brannan? yo dije él puede proveer uno él así lo dijo dije dudas eso vos él dijo no señor bueno bajando la colina veníamos de esta manera él cargaba el rifle un rato y yo cargaba la cabeza y viceversa que habían casado teníamos que caminar de lado al ir bajando esos grandes cuernos rastrillando el musgo y llegamos como a una media milla del lugar nos detuvimos y miramos alrededor él dijo vale más que ese oso vaya apareciendo ¿no es cierto? yo dije ¿de qué te preocupas? dijo de nada continuamos hasta que llegamos un pequeño glaciar al cruzar nos sentamos allí y nos refrescamos un poquito él dijo hermano Brannan imagínese dijo nos falta como menos de media milla para llegar en donde están los muchachos y en alguna parte entre aquí y allá va usted a matar uno de puntas plateadas se era cerca y no había aparecido ninguno yo dije eso es correcto eso es correcto él dijo yo dije ¿estás dudando eso vos? él se levantó ¿estás dudando eso vos? no fue en signo de pregunta fue un ¿estás dudando eso vos? él se levantó y me tomó de la mano y dijo hermano Brannan mi hermano nunca más ha tenido un ataque desde ese día hasta este porque antes él había orado por el hermano de Bob por unos ataques epilépticos que le daban él dijo el Dios que pudo decirle a usted acerca de mi hermano no le mentiría a usted yo dije Bob él estará allí él dijo ¿de dónde vendrá? yo dije no lo sé dije Bob yo tengo 52 y el maruguinas escribe 52 años en ese entonces y dije yo he visto visiones desde niño yo he visto visiones desde niño y cuando yo vi a ese caribú aquí matado y tú ves si sus cuernos no son de 42 pulgadas y él dibujó una piedra angular y las edades y en la séptima etapa escribe 49 y en la piedra angular escribe 50 rayas 56 y la visión cuando estaba siendo cumplida allí fue cuando él tenía 52 años o sea fue en esa etapa de piedra angular del hermano Brana en esa última etapa de 7 años de su vida que él vio el cumplimiento de esa visión y esa etapa él la coloca allí en la piedra angular y luego en la misma visión yo iba en camino de regreso a donde estaba el grupo con el que yo andaba y yo maté a ese oso pardo de puntas plateadas o sea está diciendo lo que él había visto en esa visión él dijo hermano Brana yo puedo ver por 20 millas él dijo Dios va a tener que sacarlo de la tierra o traerlo de los cielos o algo yo dije no te preocupes él estar allí o sea el oso caminábamos caminamos como otras como otras 100 yardas él también estaba casi agotado este pesaba como 150 libras este trofeo o sea el que habían matado él escribe 150 libras así que bajando la colina lo puso en el suelo él dijo estoy casi que me rindo yo dije sí entonces llegamos un pequeño abeto enano enano como así de alto y habían unos cuantos urogallos volando alrededor y había perdices blancas y les arrojé algunas piedras de esta manera así que él dijo ¿ha usted comido alguna vez de esas perdices blancas? yo dije no, no creo él dijo son buenas son tan buenas como el uruguayo él dijo hermano Brannan se quitó su enorme sombrero negro y se abanicó dijo es hora que ese oso vaya apareciendo ¿no es así? mi amigo y yo dije yo dije tú estás dudando eso él dijo no, no lo estoy pero hermano Brannan yo simplemente no puedo entender y hermano Brannan escribe no puedo entender yo dije yo tampoco no es cosa de que yo lo entienda es cosa de que yo lo crea amén Dios en el cielo sabe que estas cosas son verdad me pararía yo aquí y diría esto si no fuera verdad si no fuera verdad entonces me di la vuelta para darle el rifle y levanté el rostro y al voltear dije vos tú tienes esos binoculares colgados en tu cuello ¿qué es eso parado allá en la ladera de la colina? él levantó los binoculares él dijo oh mire nada más dijo si no es esto un animal fabuloso y no hay tal cosa en la región dijo ese es el oso pardo más grande que he visto en mi vida y escribe oso plateado y mire y mire nada más mire ese sol amarillo brillando sobre él él es uno de puntas plateadas dijo ¿qué tan lejos piensa usted que está? yo dije él está allá como a dos millas y nosotros estábamos casi exautos él dijo yo dije ¿qué estamos esperando? vayamos y él dijo ¿está usted seguro que lo va a matar? yo dije claro que lo voy a matar él dijo ¿qué es ese rifle que usted está usando? y dije no te preocupes por eso era un rifle pequeñito que un hermano me había regalado en una reunión en una ocasión hace muchos años y dije uno calibre punto dos setenta de esos baratos escribe calibre dos setenta muy bien yo tengo va a acontecer continuamos acercándonos un poquito más y mientras más nos acercábamos más grande se veía ese oso ¿ven? o se veía como un enorme montón de paja puesto allá sobre aquel musgo ustedes saben una cosa enorme grande gigantesca la cabeza como así de ancha ustedes saben las quijadas muy notables garras enormes y él estaba arrancando unas pequeñas ramas de arándano así ustedes saben comiéndoselas y así que un animal colosal nos acercamos o como unas ochocientas yardas de él le escribe ochocientas yardas él dijo oiga hermano Branagh mató usted alguna vez un oso pardo yo dije yo he matado muchos osos vos pero nunca antes he matado un oso pardo de puntas plateadas él dijo usted sabe el de puntas plateadas es el más feroz de todos ellos yo dije sí así tengo entendido él dijo él se resiste a morir y yo dije bueno él dijo no que tan lejos tiene usted que tres puntos que tan cerca tiene usted que llegar de él con eso ahora ustedes pregúntenle a él escríbele en una carta yo les daré la dirección él dijo cualquiera que quiera escribirme respecto a eso sobre cualquiera de esas cosas yo se las diré y yo dije bueno yo dije y él dijo estoy leyendo exactamente él dijo ahora ahora el hermano William allí escribe oso es igual Roma imperio miren lo que representa ese oso el imperio romano y allí escribe Daniel 2 del 30 al 45 y 7 del 1 al 45 yo dije no yo estaba más cerca que eso o sea la visión yo estaba muy cerca de él él dijo nos estamos acercando bastante ahora él puede atacar en cualquier momento ahora miren vamos a hacer una pausa allí en el libro de citas en la página 128 128 abajo ese del párrafo 11 45 dice ha sido atado no al río éfora asesinó a la puerta de credos y dogmas de modo que el espíritu santo no puede obrar en la iglesia a causa de sistemas hechos por hombres pero ella va a ser libertada y él escribe liberación es igual por el alcángel miguel ella está regresando eso es lo que dijo la biblia y esos dos se encuentran sobre los campos de batalla lucifer y escribe el diablo en el 666 y miguel otra vez y escribe miguel cristo en su ángel como en el principio y escribe acá abajo en el lado de la 1145 también de la página 128 abajo escribe Moisés y Elías ahora sigue diciendo nos estamos acercando bastante ahora él puede atacar en cualquier momento yo dije lo sé pero dije todo saldrá bien él dijo mire cuando uno le dispara un oso dijo mire hermano Brana uno le dispara en la espalda uno tiene que tumbarlo porque él continuará combatiendo y entonces no podrá levantarse yo dije no no de acuerdo a la visión yo le disparé al corazón y escribe Daniel 2 del 30 al 45 vamos a ir a Daniel un momentito allí el libro del profeta Daniel en el capítulo 2 verso 30 verso 31 dice verso 30 y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón tú o rey veías y aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra y escribe arriba las escrituras Apocalipsis 11 15 al 19 7 del 8 al 18 y 19 del 19 al 21 y sigue diciendo no de acuerdo a la visión yo le yo le disparé al corazón él dijo espero que usted no haya cometido un error en eso yo dije no lo cometí dije yo recuerdo eso porque en una visión uno está en una conciencia y ambas como le explicamos la otra noche uno está en ambas uno no puede olvidarlo y él dibuja tres círculos y escribe consciente y subconsciente ven así que ahí lo tienen así que nos acercamos como unas 250 yardas y al pasar el último pequeño barranco yo dije hasta aquí míralo no es una belleza él dijo sí creo que sí lo es yo dije muy bien vos mira cuando yo me levante de aquí él arremeterá dije tú nada más observa cuando él se levante eso cuando él se levante que dice allí hermano Brana es cuando Cristo salga del trono de intercesión sea levantado de allí y haga su obra de reclamo en esa etapa es que eso ocurrirá vean él le está avisando al hermano ese detalle donde dice cuando yo me levante de aquí él arremeterá dije tú nada más observa y él dijo yo estaré observando así que yo metí una bala en el cañón del rifle ustedes saben y nosotros estábamos escondidos en ese pequeño barranco la novia escondida en la piedra angular precisamente cuando me levanté allí él arremetió oh hermanos me detuve disparé y sonó como un guisante disparado pegándole hermano eso no lo detuvo para nada y oh antes tres puntos hablar de velocidad yo nunca había visto algo como eso ellos excederían en velocidad a un caballo o a un venado o a cualquier cosa ustedes saben un oso puede hacerlo de esa manera él venía bajando esa colina hacia nosotros de esa manera y miren antes que yo pudiera meter otra bala en el rifle él cayó muerto como como a 30 40 yardas de mí y rodó le arrancó el corazón los pulmones y todo eso es lo que ocurrirá con el reino de los gentiles era una bala nozler ustedes que cargan sus rifles con balas a mano las conocen así que lo reventó y él cayó esa piedra no cortada de manos que vimos allí donde el profeta Daniel le estaba explicando esa visión donde hirió a esa imagen de los pies de hierro y barro cocido en esa etapa lo cual representa el imperio romano que será destruido y le será dado en el corazón y ahí dice que le reventó y le arrancó el corazón y los pulmones y todo o sea será desmenuzado ese reino ahora miren en la página 69 del libro de citas lo que el hermano William allí nos escribe en donde el hermano Brannan en este mensaje este extracto de poseyendo todas las cosas él nos habla de esa visión un poquito y miren párrafo 595 dice muchos de ustedes se acuerdan de la visión que yo tuve donde yo fusilé al oso gris oso gris de 9 pies iglesias se acuerdan yo diciéndoles aquí y el caribú yo tenía otro recuerdan esta cinta aquí yo vi un enorme oso marrón ese puede ser un zodíaco y no hubiera trabajado allá abajo en Canadá porque ellos no están allí ustedes ven pero donde quiera que eso será lo será así será y eso es así dice el señor y lo será y el hermano Wilhelm escribe allí animales visto en visión animales visto en visiones y casados pueden ser las etapas del reino de los gentiles y esa representa ese oso pardo con puntas plateadas vean lo que él escribe allí que representa el imperio romano Roma imperio el cual será desmenuzado ahora sigue diciendo en este mensaje que estamos leyendo que ves tú que ves tú sigue diciendo nuestro hermano William así que viene una apertura por ahí eso quiere decir que tenemos que tener la correa bien ajustada bien amarrada pero ese será el tiempo en que Dios en toda su plenitud se estará manifestando en el cumplimiento de esa tercera etapa y dice el reverendo William Branagh páginas 118 y 119 del libro de citas entonces lo que ustedes han visto en parte operando lo verán en toda su plenitud manifestado y todo eso está ligado al séptimo sello por lo cual él también dice que su mensaje será precursor de la segunda venida de Cristo y que él dice yo no moriré de viejo sin que él esté aquí excepto que muera por algún problema algún accidente o algo alguna cosa ahí él lo explica pero de viejo no moriré sin que él esté aquí o sea sin que esté el que él está precursando sin que esté al que él está preparando el camino sin que esté el verbo hecho carne sin que esté el Espíritu Santo manifestado a través de carne en medio de la iglesia novia del Señor sin que esté el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 que será el verbo la palabra encarnada en un hombre en la página 59 del libro de citas en el párrafo en el párrafo 519 dice en Malaquías el capítulo 4 y también en Apocalipsis el capítulo 3 nos dice que estará aquí en los últimos días ese mismo que se parará que se parará en la brecha por la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará él vendrá en los últimos días Dios lo dijo él será una señal a esta nación gentil que su tiempo ya no es y acuérdense cuando él aparece en la escena el tiempo está a la mano oremos que Dios lo mande el tiempo está a la mano tan pronto como su ministerio fue acabado el Mesías se presentó él mismo tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabará su ministerio el Mesías se presentará él mismo y él escribe cuando termina su ministerio el Mesías aparece se presentará él mismo y también escribe arriba el Mesías vendrá y también escribe se para se para en la brecha el profeta es igual la señal sigue diciendo aquí nuestro hermano William y Dios ha estado vigilando por esa palabra que fue hablada por el precursor para ponerla por obra para cumplirla en esa forma porque Dios el que le dio a él esa palabra de promesa para que la diera al pueblo porque fue Dios el que le dio a él esa palabra de promesa para que la diera al pueblo y la iglesia novia ha estado esperando por el cumplimiento de esa palabra prometida esa palabra prometida va a ser vista hecha carne hecha realidad va a ser vista plenamente en el cumplimiento de la visión de la carpa ahí es que vamos a comprender más claramente lo que es esa palabra prometida hecha carne en un hombre el verbo hecho carne el jinete del caballo blanco del apocalipsis 19 viniendo y eso será la palabra el verbo el ángel del pacto el espíritu santo en un velo de carne manifestándose en medio de su iglesia y operando el espíritu santo el ministerio de jesús el ministerio de elías y el ministerio de moisés tan simple como eso y ese ministerio nos llevará a la realización de la visión de la carpa porque de que le vale tener una carpa gigante y que después el ministerio de elías de moisés y de jesús no esté allí para ser manifestado y que la columna de fuego y el ángel que acompañaba al reverendo willem brana no estén allí sería un edificio más pero para la etapa de oro la edad de oro por eso será la edad de oro la edad de la piedra angular la edad de la venida del hijo del hombre la edad para la palabra prometida para el día postrero por la cual dios ha estado vigilando la cual fue hablada él ha estado vigilando para ponerla por obra para cumplirla y tiene que usar instrumentos a través de los cuales dios obre para traer a cumplimiento esa palabra y por consiguiente estarán personas ministros trabajando brazo a brazo con la palabra que estará velada en carne humana porque eso es lo que une a la iglesia la palabra velada en carne humana y ahora la palabra velada en carne humana será respaldada por todos los ministros y todas las congregaciones en el proyecto de la gran carpa catedral tan sencillo como eso y luego cuando esté construida esa gran carpa catedral dios se encargará de obrar en el momento que él desee obrar o sea que quizás al comienzo no se comience con milagros porque los milagros y señales van detrás de la palabra no delante de la palabra como algunos que están esperando ver los milagros para creer los milagros y señales son para dar testimonio de esa palabra que está siendo revelada por lo tanto sabemos que entonces todo va a comenzar por lo que vemos con la predicación de la palabra bajo la lluvia temprana y la lluvia tardía el evangelio de la gracia y el evangelio del reino todo comienza en forma sencilla y hablando las cosas que deben suceder en nuestro tiempo y también dando un paseo por las que ya han sucedido lo cual ya es historia y hablando las cosas que van a suceder y dios estará vigilando por esa palabra para ponerla por obra para que se cumpla lo que sea hablado ahora miren lo que el hermano Miguel estuvo hablando que tocamos algo ayer eso está en el mensaje será según la visión divina en aquí en Calle y Puerto Rico predicado el 3 de enero del 2016 y allí es donde el hermano William dice en cuanto a la visión de la carpa encontramos que es una promesa muy grande y donde se cumple esa visión porque tiene que cumplirse en algún país donde se cumple esa visión habrá grandes bendiciones de dios para todas las personas que estarán ahí y para las que estarán conectadas escuchando las predicaciones y escuchando todo lo que estará sucediendo y viendo todo lo que estará sucediendo en ese lugar o sea que tampoco tendrán que estar presente porque les llegará a través de vía de internet de satélite de televisión y así por el estilo a los diferentes países o sea que esas son las instrucciones que debe seguir todo ministro que esté fuera de Puerto Rico es sencillo conectarse con Puerto Rico no ellos tratando de hacer lo mismo y quitándole la vista a los hermanos hacia otro lugar eso es ser un desobediente a las palabras del ángel del pacto a las palabras del ángel del señor lo correcto es conectarse desde el lugar donde está siendo impartida la fe de rapto ¿cuántos desean ser raptados? pues conéctese con el lugar donde está siendo impartida la fe de rapto tan sencillo como eso porque se les dirá en algún momento miren esto que él escribió en el libro de San Mateo el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6 o 7 vamos a ver en el capítulo 7 dice verso 21 miren dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que esté en los cielos sigue las instrucciones y sigue la guianza divina muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad y allí él escribe no los reconoció como creyentes del mensaje de su edad y dispensación no serán reconocidos como pertenecientes a la edad de la piedra angular ni dispensación del reino por más trabajo que hagan porque la obediencia es muy pero que muy importante en este tiempo en el cual estamos viviendo depende la adopción miren el verso 24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca y la roca es la revelación pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena tanto el que lo hace como el que lo sigue también son unos insensatos y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas porque la autoridad de esos ministerios es autoridad de Dios no de hombre sigue diciendo en ese mensaje será según la visión dice el cumplimiento de esa visión cumplirá la tercera etapa que será la etapa de la palabra en donde la palabra hablada estará trayendo grandes bendiciones para todo el pueblo de Dios no solamente del país donde estará la visión de la carpa cumpliéndose sino para todos los países todas las naciones todos los individuos que estarán escuchando y viendo todo lo que estará llevándose a cabo en ese lugar y estarán también acompañando los cánticos que se estarán efectuando en ese lugar ya él lo venía diciendo como debe hacerse cada lugar tiene su libre albedrío de hacerlo o no hacerlo y como yo les decía ayer o antier pueden tener unos minutos antes de oración y cánticos en sus lugares y luego conectarse con Puerto Rico y ir ya ensayando vamos a decir y ir preparando todo pero ya se les está haciendo un poco tarde porque ya llevamos cuantos años aquí o sea que ya llevamos un tiempo y cuando vengan a ver ya preguntarán y no se supone que habrá un rapto que pasó ya ocurrió por eso esa página 369 del libro de los sellos ellos estaban en cultos como este habían escuchado todas esas cosas sabían lo que les esperaba habían despreciado la misericordia de Dios por última vez pero a los que obedecen que son los que están representados en los que colocan esa fe en la roca y construyen sobre la roca sobre la revelación a eso se les dirá buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor preparado para vosotros y en la cena de las bodas del cordero podremos decir gracias señor que me abriste los ojos que me abriste el entendimiento para ver tu programa lo cual tú estabas cumpliendo en una manera sencilla y me abriste el entendimiento a mí por eso somos más que bienaventurados que el señor nos haya abierto los ojos espirituales para ver la columna de fuego obrar en medio de su iglesia en este tiempo final en la gran carpa catedral estamos viendo la materialización de lo que el hermano brannan vio en visión estamos teniendo las actividades antes de la que él vio o sea que estamos siendo parte de las actividades que vio el reverendo willem brannan ya en esa etapa alta en donde vio todo lo que estaba ocurriendo allí pero nosotros estamos desde el principio palpando y viendo y escuchando y alabando a dios y glorificando a dios todo lo que dios está haciendo en medio de la iglesia y también no tan solo aquí todos los que están a través del satélite amazonas o internet sigue diciendo allí nuestro hermano william así que que ve usted y que estará viendo usted estaremos viendo las varas de almendro eso es lo que dios dice a jeremías cuando jeremías ve en la visión lo que dios le mostró le pregunta jeremías que tú ves yo veo una barra de almendro bien has visto porque yo velo por mi palabra por la palabra mi palabra para ponerla por obra porque yo apresuro mi palabra y cuando una cosa es apresurada eso es rápido y para el tiempo final dios estará apresurando toda palabra que él ha prometido lo que los cientos de años atrás podía tomar muchísimos años dios lo va a apresurar y lo va a cumplir en corto tiempo en palabras más claras lo que ha tardado dos mil años y no se ha cumplido en ninguna de las edades se va a cumplir en la edad de la piedra angular tan simple como eso ahora miren él nos habló eso en el libro de citas nos dice en el párrafo 49 miren dice oh hermano denme una iglesia llena del espíritu santo dios hará en un año lo que todos los teologistas fracasaron de hacer en dos mil años usted espere hasta que el ungimiento de la iglesia verdaderamente de en casa ellos tienen fe el remanente pequeño después que las puertas de los gentiles se cerrada dios sea después que la misericordia de dios sea quitada del trono de intercesión y ese trono se cambie a trono de juicio pero la misericordia de dios estará en medio de su iglesia en medio de los escogidos y será para bendición de los escogidos por eso él escribía en varios lugares la única esperanza que tendrá la humanidad es la segunda venida del señor el cumplimiento de la segunda venida del señor recuerden que él viene con sus ángeles después que la puerta de los gentiles es cerrada oh dios ungir a una iglesia entonces el que es sucio ensuciese más el que es justo justifíquese más y el que es santo santifíquese más y dios ungir a la iglesia con el poder de dios y cosas tomarán lugar no solamente eso entonces pero él lo está haciendo y él escribe el ungimiento después que la puerta de los gentiles esté cerrada también escribe remanente pequeño él dibuja una piedra angular y como una puerta y las edades abajo también y una puerta allí ahora miren lo que nos habla también de ese remanente pequeño en el libro de los sellos en la página 269 ahora viendo Apocalipsis capítulo 19 él no solamente se está preparando pero Cristo también se está preparando para encontrarlo será una batalla muy recia en Apocalipsis 19 vemos que Cristo no está juntando los suyos de los cuatro ángulos de la tierra porque habrá un remanente pequeño ya le escribe la novia y los 144.000 judíos entonces ¿qué está haciendo? los está juntando de los cuatro ángulos del cielo mañana veremos las almas bajo el altar y podrán ver si es así o no él los está juntando de los cuatro ángulos del cielo y viene sobre un caballo blanco como la nieve él también tiene un nombre pero no es muerte sino la palabra de Dios vida amén lo tiene escrito en su muslo y ahí es que escribe pacto el verbo de Dios esa es la única forma de vida porque Dios es la única fuente de vida eterna como queda entendido en la palabra griega zoe entonces él tiene escrito vida y viene sobre un caballo blanco y acá está un hombre con tres poderes mezclados llamado muerte juntando sus súbditos terrestres pero Cristo está juntando sus súbditos que son nacidos del cielo este tiene escrito muerte pero Cristo tiene escrito vida los que vienen con Cristo vienen también sobre caballos blancos y son llamados escogidos desde antes de la fundación del mundo amén y además son fieles a la palabra amén me gusta eso son llamados escogidos desde antes de la fundación del mundo y luego son fieles a la palabra por su escogencia bien estimulados con vino nuevo y aceite vienen cabalgando bajando para encontrarlo y escribe de la sexta dimensión ellos saben que los truenos mostrarán esto muy pronto y él escribe allí Elías y Moisés en el párrafo donde dice mañana veremos las almas bajo el altar por ahí por el lado escribe Moisés y Elías y acá a mitad de página escribe los truenos mostrarán Apocalipsis 19 y en la página 131 del libro de los sellos dice y ahora Jesús su nombre sobre la tierra fue Jesús el redentor porque fue el redentor cuando estuvo sobre la tierra pero cuando conquistó el infierno y la muerte los venció y ascendió entonces recibió un nombre nuevo por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada será revelado en los truenos fíjense en el misterio él viene cabalgando tiene que haber algo para cambiar esta iglesia ustedes saben eso tiene que haber algo ahora noten nadie entendía ese nombre sino él mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el verbo de Dios sigue diciendo aquí nuestro hermano William y ahora tenemos entonces que estar comiendo también esa palabra no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y cuando se come esa palabra luego se trabaja y el trabajo es alrededor de esa palabra que hemos recibido y que hemos comido y lo que es hablado es de acuerdo a lo que se recibió por eso a Ezequiel y a Juan el apóstol le fue dicho toma y come el librito en Apocalipsis 10 y a Ezequiel le fue dicho come el rollo porque en aquel tiempo eran rollos y ahora luego le dice para qué para que profetices y le dice alimenta tu vientre ven porque el alimento para el alma es la palabra y ahora en la boca es dulce pero en el estómago en el vientre es amargo eso nos habla de las amarguras y problemas que tiene la persona que recibe la palabra y se la come críticas luchas persecuciones y todas esas cosas pero es dulce recibir la palabra y comerla y ahora podemos ver que Dios cuida su palabra por su palabra y apresura su palabra para ponerla por obra toda la palabra de Dios para nuestro tiempo es producto de una palabra que Dios ha estado apresurando cualquiera puede decir pero podemos dejar eso para 20 años más adelante sí para que nuestros hijos sean los que lo puedan hacer y no nosotros porque en 20 años más algunos de ustedes ya han partido pero el privilegio es estar y estar trabajando en la palabra prometida para el tiempo en que uno está viviendo eso es el privilegio muy grande al cual nosotros no nos podemos perder por lo tanto las palabras que le dijo Dios a Josué porque en aquellos días tenía que ser una labor apresurada Dios le dijo a Josué esfuérzate y sé valiente sé bien valiente y le dijo yo estaré contigo no desmayes tú vas a meter al pueblo a la tierra prometida tú vas a cruzar este Jordán tú vas a repartir la tierra en heredada al pueblo él tenía que forzarse y ser valiente o sea porque habrá luchas habrá problemas siempre ha sido así pero para vencer tienen que haber dificultades si no la persona no puede decir yo soy un vencedor sin tener nada que vencer ahora miren en el mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad y quiero ya ir redondeando acá para iba a ser lo más breve posible pero ya que él me ha dado de estas cosas las tengo que leer miren en este mensaje en la página 31 de este mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad dice ese es el problema de hoy Dios tiene muchas ovejas que se han descarriado porque las organizaciones y demás cosas se las han robado las han metido a la psicología las han sometido a la psicología que Dios nos dé más hombres como David con la palabra y el poder de Dios para dirigir la palabra cuando salgamos a enfrentar a estos gigantes intelectuales correcto ellos con todos sus innumerables grados de educación yo prefiero que me den la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo y les digo que podemos matar a todos esos gigantes en el campo correcto necesitamos hombres que puedan tres puntos David era el menos calificado de entre todos para enfrentarse a ese gigante pues apenas era un muchacho y la Biblia dice que era rubio probablemente era flaco y un poco encorvado y estaba vestido con pieles de ovejas él no tenía ningún grado intelectual ni estaba bien preparado él no sabía nada de luchar con espadas ni de este entrenamiento de Saúl Saúl era el mejor soldado de todos el obispo Saúl cierto él era más alto que todos los demás soldados él es el que debió haber salido al encuentro del gigante pero era un cobarde y hoy día sabemos que necesitamos un avivamiento sabemos que necesitamos una sacudida entre la gente pero para esto no se necesita un doctor de divinidad sino un debilucho uno que tome la palabra de Dios en el poder de la resurrección de Cristo y que dé muerte a esta cosa y así traiga a Cristo al país para que vean que él todavía puede abrir los ojos del ciego sanar los enfermos levantar los muertos él es Dios el conquistador necesitamos a un David uno sin instrucción en las escuelas eclesiásticas necesitamos un hombre que no conozca nada de estas cosas un campesino quizás un hombre encorvado alguien sin ninguna atracción pero que venga caminando con el poder de Dios y en el libro de los sellos vean lo que la iglesia necesita para esa fe de traslación página 212 dice la novia todavía no ha tenido un avivamiento todavía no ha habido ningún avivamiento ninguna manifestación de Dios para secudir a la novia estamos esperando eso se necesitarán esos siete truenos misteriosos para despertarla él los mandará lo ha prometido y él escribe allí el avivamiento de la novia y escribe el octavo los truenos el estremecimiento bien nos ponemos en pie ya vamos a hacer una pausa para luego continuar con todas estas lecturas ya hoy tendremos este tema el cual vamos ahora a escuchar titulado cosas que sólo pueden cumplirse en el día postrero y la que todos estamos anhelando nuestra transformación y antecito a eso la resurrección lo cual ocurrirá dice el hermano miren cómo se mueve en la visión de la carpa dice miren cómo se mueve y escribe la resurrección o sea que será algo que usted estará viendo personas y tendrán ellos que decirle pero no te recuerdas tal cosa y tal cosa y eso el hermano William cada vez nos lo decía y ponía ejemplos así será tan sencillo porque fíjense que cuando allí ella estaba preguntándole al hortelano pensaba que era la persona que cuidaba el cementerio allí las flores y eso señor dónde lo pusiste vean como ni siquiera lo reconoció ahora hubo algo que sí reconoció la voz María y ahí se dio cuenta que era él y así es con la iglesia novia en este tiempo final que se han llevado al señor pero él cuando le dice María iglesia novia aquí estoy reconocen la voz del señor y se dan cuenta que está en medio de ellos cumpliendo las profecías de la visión de la carpa ahí fue donde él dijo ahí me verán de nuevo y lo vamos a ver también en su cuerpo glorificado y nosotros al verlo estaremos de 30 a 40 días ya para irnos no espere hasta ese momento para prepararse este es el tiempo para la preparación que Dios nos ayude que Dios les ayude y me ayude a mí a continuar preparándonos para esa visita que pronto ocurrirá por eso el ángel le dijo conságrate para la visita de los ángeles vamos a continuar en esa preparación y les decimos a ellos que estamos en ese proceso ellos están esperando por nosotros así que que Dios nos ayude en todo momento y que nos mantenga sanos que nos mantenga fuertes que quite todo pensamiento y todo espíritu maligno de su mente de su corazón y de todo su ser y los limpie por completo y también en lo físico y sean así preparados para vuestra adopción para poder ver a los que van a venir y decía nuestro hermano William en una ocasión si estuviera en nosotros decir a nuestras teofanías que vengan ahora mismo vengan porque ya deseamos salir de aquí o sea que va a llegar un momento en donde Dios escuchará esa petición por eso pida todos los días porque Dios permita que esa teofanía entre en usted o sea también tiene que usted poner de su parte y dejar que ella se vaya acercando más y más y así va a notar la diferencia en usted bueno tendríamos que entrar en el tema de adopción lo cual es lo que está siempre en la mente de la gran carpa catedral como iglesia o sea hay algo allí en lo cual siempre nos toca y entramos hablando de adopción bueno vamos a dejar ya así las pláticas que tenemos a veces en la semana Dios nos da mucho como ahora que todo eso él me lo estaba diciendo bueno Dios le bendiga Dios le guarde y es algo muy hermoso la palabra hablar la palabra aunque hayan críticas hagan luchas y cosas eso siempre lo ha habido y como él dijo allí como vas a decir que eres un vencedor si no hay luchas si no hay pruebas si no hay batallas pero vamos a vencer la promesa ya fue hecha que venceremos o sea el resultado ya lo hemos visto en las escrituras porque somos más que vencedores Dios les bendiga Dios les guarde y con nosotros en este tema cosas que solo pueden cumplirse en el día postrero dejamos así con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago gracias